El director de capacitación de la Secretaría de Turismo, Carlos Acevedo, presentó el diplomado para la certificación de guías en Jalapa, pues solo se cuenta con una persona capacitada en este tema, y dijo que el objetivo es ofrecer un buen servicio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014. Comenzamos hoy, anunciamos el diplomado, el primer diplomado para la certificación de guías turísticos en la localidad de Jalapa. Es un esfuerzo que nos ha autorizado ya la Secretaría de Turismo Federal a través de este diplomado de 322 horas, que estaremos comenzando el día 2 de septiembre en la Canaco de Veracruz, a la que por cierto también de paso agradecemos por sus facilidades en cuanto a las instalaciones para poder realizar este importante curso. El diplomado, les platico, está conformado de cuatro módulos. El primer módulo tiene que ver con la hospitalidad, calidad y competitividad en el servicio de los guías de turistas. El segundo habla de Jalapa, su historia regional, arqueología, etnohistoria, etnografía y su impacto en la actividad turística de México, Veracruz y en los destinos turísticos donde se aplicarán. El módulo 3 habla de las corrientes artísticas de Jalapa, la influencia e impacto en la herencia artística mexicana. Y el último módulo es la geografía turística de México, Veracruz y de Jalapa. En estos momentos tenemos un cupo máximo de 30 personas para este diplomado, pero nosotros estamos contemplando que de aquí a fin de año podamos abrir por lo menos otros dos diplomados más en otros dos destinos, por lo que nuestra meta es llegar a por lo menos 80 guías de turistas nuevos antes de que finalice el año en el estado de Veracruz. Entonces, a partir de este momento nosotros estaremos desarrollando este proyecto para implementarlo en diferentes partes. Obviamente por el tiempo que se lleva, son 322 horas, lo que implica certificarse como guía de turistas. Aparte de que en los diferentes módulos los participantes tienen que aprobarlos, no nada más es un tema de asistir, sino que tienen que reunir los requisitos y aprobar cada módulo. Pero nosotros en estos momentos estamos implementando este proyecto, arrancando aquí en Jalapa, porque además es un tema que ya en la coordinación de turismo ya lo tenían avanzado, ya lo tenían trabajado y detectado muy bien esa necesidad, pero posteriormente lo iremos implementando en otras partes del estado precisamente para que exista una mayor cantidad de guías de turistas, de acuerdo a la demanda también que tenemos ahorita actualmente.